Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yacid, bienvenidos al capítulo número 14 de la serie de Pokémon Infinite Fusion Hardlock y hoy vamos directamente a por Faena ya, aquí como veis estamos tal como terminamos el anterior capítulo atrapamos a este Grimmer, a este Xclaring, que de momento no lo tenemos fusionado con nadie y hoy vamos directamente a hacer lo del Team Rocket, lo de la guarida del Team Rocket porque como leímos Erika está al 37, con lo cual estará al 39 así que en principio estamos por debajo de nivel, así que habría que hacer antes seguramente esto, lo del Team Rocket vamos a guardar a Grimmer, vamos a sacar, ¿a quién sacamos? claro, aquí está, va, a Armaldo con Nidoquin, o sea, a Noriz con Nidoquin que sería interesante sacarlo, aunque también me gusta mucho Andrés Ramírez hostia, qué nombre le puse a, miraré qué nombre le puse a Noriz y Nidoquin porque al desfusionarlo se ha quitado el mote, ¿vale? no me acuerdo cuál era, pero se lo cambiaré Andrés Ramírez es agua es que empezamos a tener ya bicho fuego también empezamos a tener difíciles elecciones, eh Andrés Ramírez seguro, por cierto, el huevo de Togepi lo abriré cuando consiga el dinero para tener al Dratini, ¿vale? básicamente ¿a quién podemos quitar, tío? a ver, aquí tenemos voladorada agua normal, lo que pasa es que Hayamiki mete buenas hostias, eh agua normal, roca-tierra veneno-tierra Unai, realmente el más débil sería Unai eh, yo creo mmm 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 de momento no vamos a sacar a nadie y nos plantearemos porque me estoy planteando quitar incluso a Hayamiki o a Unai, ¿vale? por por el Flareon con Syrac pero bueno vamos por aquí aquí llevamos primero en el equipo a Unai, me parece bien otra actualización de Java me sale todos los días vale noto que es el póster que está ahí eh, no hay nada detrás no hay nada no hay nada, ¿de verdad? ¿qué? te lo dije, no hay nada detrás del póster no actúes como si estuvieras sorprendido ah, ¿no hay nada? ¿qué me están contando? no hay nada detrás del póster de verdad ¿y por dónde se entra al... estos de aquí, ¿qué dicen? ¿has visto a ese... no vender tan... no sé muy bien que han hablado, la verdad pero... hostia ¿y dónde se supone que tenemos que ir entonces? porque si no está disponible el... eso, a ver aquí está la Snorlax ¿no? claro vale, podemos ir por aquí arriba esto es ruta 16 lo que atrapemos aquí lo podemos fusionar con el Grimer eso sí super repel y ahí nos dan vuelo al lado en principio aquí nos dan vuelo si es como los juegos originales oh, has encontrado mi guarida secreta por favor, no se lo digas a nadie te daré esto vale, nos ha dado vuelo vale tenemos vuelo ya no lo podemos utilizar todavía pero es un buen ataque vuelo puede aprenderlo Unai claro que es volador veneno y puede aprenderlo Ricardo Manuel vale lo que pasa es que los dos van por especial bueno, Ricardo Manuel porque iba más o menos tiene lo mismo ataque que de ataque especial igual no es ninguna tontería enseñarle vuelo vale y a ver aquí no nos sale nada a ver qué fusionamos con Grimer Rattuo está a punto de subir al 31 Unai que también dentro de poco va a ser un Venusaur ya Unai Venusaur con Nocturl vale, dos duo otro volador veneno o normal veneno no sé qué será exactamente lo vamos a atrapar si no lo mato vale, lo he matado mierda claro, es que lo he hecho paranormal le tenía que haber hecho cabezazo zen doble filo no bueno, pues nos quedamos sin de momento oh, reflejo hostia, reflejos para quitarle cabezazo zen que va por físico claro, reflejo sube toda la defensa unos cuantos turnos vale pues de momento nada hay que investigar un poco a ver que cómo hacemos lo del Team Rocket eso sí estos dos a ver si puedo entender lo que habían dicho mira, aquí abajo también hay vale no sé qué invento es ese pero tiene que ser muy poderoso si el jefe está tan obsesionado con ello aparentemente el inventor es un tío que ha como ha empezado un orfanato Pokémon no sé qué aquí lo hubiera pensado hey, ¿quién eres? vete y no me dejan entrar o sea que hay que ir al gimnasio hostia, es que el gimnasio nos pilla muy mal de nivel el gimnasio nos pilla muy muy mal de nivel hay que hacer antes el gimnasio que las casas pregunto mmm eh polvo plateado ayer no buscamos aquí no encontramos nada polvo plateado mejora los ataques tipo bicho que por cierto ahora que decimos tipo bicho tijera X no podía prenderlo Raulet no ah ah no Queen este sí vale le podemos ver a ver qué le podemos enseñar y quitarle por ejemplo mordis mordis ¿qué se llama? no, picoteo y estos que decían a ver si me entero lo que dicen estos tío ¿has visto ese we're floating father in lavender town and when we were looking for the mister Fuji? ¿has visto no sé qué? esa cosa flotante cuando íbamos a ver a mister Fuji, ¿no? creo que nadie más lo pudo ver sí, yo también lo vi he escuchado que te susurra cuando estás cerca me ha dado escalofrío me da escalofrío solo de pensarlo ¿de verdad? ¿qué crees que te enteraste de lo que te dijo? algo acerca sobre solo ser visible a aquellos que son que no son buenos qué cantidad de sinsentidos mejor no pensar acerca de ello ¿y dónde ha dicho que está? en torre lavanda vamos a volver a a pueblo lavanda es lo único que se me ocurre de verdad un poco porque no veo donde no veo que podemos hacerla ¿verdad? ahora mismo esto es una ruta como nueva ¿verdad? aquí pelea esta ruta antiguamente no existía igual hay algo aquí Glurion hostia que guapo claro pero ¿qué es? Vaporeon Flareon Umbreon no sé qué eres amigo ahora lo veremos vale será planta planta agua planta agua si es agua si es Flareon Anokuin está jodido si es Flareon Anokuin está jodido tengo que mirar cómo se llamaba que no se me olvida para el próximo capítulo gigadrenado vale claro soy gilipollas ¿para qué saco yo? gigadrenado voladorada está el 32 vamos mal de nivel de verdad vamos mal de nivel de verdad psíquico hemos visto que no le hacía tal vamos a hacer como nos está haciendo solo gigadrenado vamos a hacer paz mental vale somnífero mierda gigadrenado me debería quitar poquito menos todavía me estoy haciendo se despierta otro paz mental y ahora probaremos a beso drenaje gigadrenado me debería quitar menos todavía bueno me quita ya prácticamente lo mínimo que me puede quitar yo creo beso drenaje con el ataque especial por dos no es efectivo porque será veneno será veneno y por qué no le ha hecho el psíquico nada tío vamos a pasarlo un poco rápido porque esto es vale con el omnius mind ese le quito algo más vale ya está vale 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 lo hemos ganado pero cuidado madre mía vale a ver que hay por aquí que es esto un parque que coño tío hey entrenador quieres que te enseñe cabezazo zen a uno de tus pokémons bueno a ver a ver quién puede aprenderlo puede aprenderlo hayamiki hombre hayamiki me interesa que tenga cabezazo zen la verdad por por ejemplo hostia pero claro coa cola hiper colmillo pues igual por triturar un ataque fuerte tipo psíquico que cubre vale ah que es un entrenador que hace un entrenador en un parque de niños tío clefeiri tipo ada tipo ada vamos a meter extrasensory he fallado hua hostia hua vale a ver tenemos algún ataque que no falle porque creo que no eso es una putada como un castillo y aquí sacamos tío joder macho de verdad encima haciéndose todo el rato reducción que hostias me mete ¿no? se ha envenenado menos mal espero que no se pueda curar este juego se está poniendo muy difícil store power dios que hostia como que es super efective oye no le está quitando vida al veneno soy yo o se ha bugueado vamos vamos y le acierta otro pokemon como que otro pokemon tendría que haber dejado a brady lópez porque si es ada vale miauz y mr mine esto es normal psíquico esto es normal psíquico finta vale bueno mientras sea finta no sea un ataque psíquico como que no es efectivo chirrido será ada ah de mr mine me habrá cogido el ada igual ahora ha sido normal ada en vez de normal psíquico madre mía hostia no 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 vamos a curarnos nos vamos a curarnos su puta madre soy os lo juro pensaba con esa he peleado no he peleado que he hecho dota buen buen moda el dota 2 sobre todo vale doduo y ponita hay que cambiar doduo y ponita es volador fuego entiendo fuego volador hayamiki alguna coca cola o algo así igual hay que curar será más rápido encima intimidamos eso es bueno look no sé qué es hay que curar super poti poción máxima si tengo que recuperar la vida al máximo look es que hostias me meten tío a coca cola somos más rápidos vale bien lo hubiéramos matado pero no me la podía jugar a morir ahí vale creo que ya está hostia tú con la ruta maldita esta madre mía oye lo que me raya es lo de lo de la guarida secreta del team rocket vamos a ver si vamos a por la banda y si no lo buscaré en google vale porque no quiero quedarme enganchado aquí 40 minutos buscando una cosa que no sé dónde está porque por ahí es por donde hemos salido no habíamos peleado contra ay mira de verdad goldeen vale aqua haro cambia vale ha pillado el tipo veneno de ibisau eso está bien hidropulse y me confunde como no y me ataco ataque furia me hace 3 me confundo me ataco mira yo de verdad joder solo tenemos solo tenemos un ataque de tipo planta el colmillo a tomar por el culo tío ya está bien madre mía no voy ni a volver a curar ponte tú aquí eso es es como que el equipo me gusta mucho y a la vez es flojo no os lo parece como que también tiene muchas debilidades los tipo agua nos pues no sé exactamente dónde es gente vamos a por la banda rezando que no nos pillen entrenadores que no nos pillaron la otra vez a ver si allí vemos algo igual que hay que hacer igual hay que hacer la pelea con conserva el primero ahí en la torre contra este tío peleamos sí el motero este vale vamos por aquí dentro ok esto por aquí también y esto por aquí también vale ya estamos en pueblo lavanda que hay un espíritu como que si te pones no sé dónde no sé cuántos no la niña esta será y crees en fantasmas sí de verdad así que hay alguna gente que cree después de todo serio que no vale esa mano en tu espalda no es real tal no sé qué vamos a entrar en la torre que no entramos la otra vez hemos curado es de noche está empezando a ser de noche igual hay algún evento de noche o alguna cosa no hay como una campana no dijeron que había una campana también o no sé qué a ver he venido para rezar por mi clefairy no puedo dejar de llorar mi pobre porque tenía que morir has venido a mostrar respetos dios te bendiga o que esto o que esto hostia es lo de es lo de spiritum ¿no? vale hey ácida ¿qué te he traído aquí? tus pokémons no aparecen muertos pero bueno puedo hacer que lo parezcan vamos vale pues pelea con serdala a ver qué pasa tiene cuatro nidoto es verdad tenía nidoto al 28 vale lo bueno es que al estar al 28 cabeza zen igual le mete una hostia guapa doble patada pero soy tipo normal cuidado otro cabezazo zen saca nidoto mete a giarados normal con intimidación vale le paralizamos vamos a paralizarle malicioso metiéndole un hipercolmillo le deberíamos meter una buena hostia vale ha flincheado otro hipercolmillo vale mordisco ah qué hostias me meten amigos de momento hemos visto que tiene mordisco y malicioso raulet tiene tumba rocas ah bueno pero es que es agua golpe tumba rocas vale le mate igualmente estupendo también recordemos que tiene la piedra dura que tiene la piedra dura raulet con lo cual el tumba rocas hace un pelín más de daño vamos a sacar a hayamiki para volver a intimidar y si es nidoto le metemos el cabezazo zen vale volvemos a intimidar cabezazo zen y muere estupendo de momento el rival no está siendo un gran problema para los quiere mandar un nuevo pokemon a ver podría ser el radicate ya no lo tiene puede ser o cadabra puede ser o cadabra o el agua fuego entonces siendo cadabra o el agua fuego vamos a sacar a braldi lópez que tenemos ataques para los dos tanto para cadabra como para squirtmander warmeleon vale vamos a ver aquí si me hace hidropulso me va a hacer daño si me hace hidropulso me va a hacer daño pero un terratemblor le va a meter buena hostia también claro encima me desamordisco no hay problema le voy a hacer incluso vale usa super poción le he metido el ataque especial pero bueno no pasa nada tierra viva tierra viva le mata también vale y el último es cadabra vamos a dejar a braldi lópez no staryu vale staryu y cadabra es verdad no me acordaba que era mezcla pero ya está muerto estupendo muy bien que tu apestoso ha parecido hasta fácil o algo así como va tu pokédex yo aquí he capturado un haunter voy a intentar fusionarlo con otro pokémon y vamos a ver si puede evolucionar como bueno mejor me voy tengo un montón que hacer dinoslo viejo hombre o vamos a hacer vamos a dejar de portarnos bien ¿no? ¿qué era eso? vamos vamos a echar un vistazo hostia están aquí abajo vamos dinos como hacer la master ball tú has estado trabajando en sylph sa cuando fue desarrollada sabemos que tienes los planos vamos tenemos maneras de hacerte hablar viejo y se lo llevan ese hombre viejo parece que están un montón de problemas voy a seguirles hasta arriba y voy a darles a esos canallas del team rocket una lección si no fuera por todos estos fantasmas creo que son realmente pokémons pero no creo que podamos pasarlos sin un sylph scope como sea he visto un montón de miembros del team rocket al lado de ciudad azulona cuando he ido por mi cuarta medalla del gimnasio pienso que volveré ahí para investigar vale había que hacer aquí un poquito la eh había que activar el evento ¿no? por así decirlo vale, vale, vale ok había que activar el eventación ok pues ahora sí nos vamos ya a ciudad azulona tututu tututuru tututuru parapara 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 a ver ahí está volviendo loco de todas maneras lo de que detrás del póster no había nada era real ¿no? ¿o algo? o es que No entiendo muy bien A ver Mierda, ya no me pilla este Y que no me pille el otro cuando se gire Que no es fácil esquivar esto Tiene un croco rock en la espalda Farfetch'd, aquí le he puesto primero Hayamiki Vale, estos están al 26 Estos no tienen por qué ser problemas realmente Bueno, si fallo el hipercolmillo y él se empieza a hacer Danza espada, vale, menos mal Ricardo, Koffing Cabezazo Zen Cabezazo Zen Vale, Grimmer Grimmer y War Turtle Warmer Cabezazo Zen Mira, a ver, si aún no se ha venido bien enseñar el cabezazo Zen Sube el 32 Y me pilla el otro, lo tenía clarísimo He querido esquivar, pero no me ha sido posible Culite Oh, mira Cubon y Growlithe Esto es Tierra Fuego Aquacola debería destruirle Vale Ok Está guapo, eh Con el hueso en la cola y todo Vale Para allá Con este Este ya me vio Eso es Vamos por aquí A ver si conseguimos entrar donde la guarida Además Creo que es la guarida corta A no ser que la hayan cambiado mucho Eso sí Lo que sí que es Es la primera pelea con Giovanni ¿No? Vamos a curar otra vez Para recuperar PPs Me gusta ir siempre full Y vamos con todo el equipo completo No voy a hacer nada para levelear Ni nada Ahora en principio No hay nada Y sigue sin haber nada ¿Y dónde está, tío? Ah, mira Allá abajo están peleando ahora Vale, vale, vale Allá abajo están peleando ahora Vale Qué bien Una cuchara torcida Ojo Una cuchara torcida ¿A quién se la damos? Se la damos a... Se la podemos dar a Hayamiki Para que le potencie el cabezazo Zen O a Unai Para que le potencie el paranormal A Unai mejor Que Hayamiki va bastante sobrado de ataque Vale Buah, este niño No bromea Mejor que vayamos por aquí Drat Maldición Se han ido Acida Esos Team Rocket Saben dónde Saben acerca del viejo Que vimos en la torre Pokémon Parece que Se llama Mr. Fuji Quien ha arrancado un orfanato de Pokémon Solo estaba presionándoles para tener más información Pero tú les has extraído y se han ido Bueno Solo eran como Nada Como Don Nadie Lo más bajo de lo más bajo Así que creo que sepan realmente nada interesante Lo que tenemos que hacer es encontrar Quien sea que está al cargo De este Team Rocket Y hacer Take the whole thing down from the top No sé qué dice ahí Como derrumbarlo desde arriba ¿No? Algo así Supongo que deberíamos mirar Para sus cuarteles Vale Con tantos de estos alrededor de la ciudad Tiene que estar cerca Te lo haré saber si encuentro algo ácida Eso es La próxima vez Echaré abajo Su organización entera Que te vea O algo así Nos vemos luego ¿Qué es todo ese ruido? Y viene Erika ¿De dónde viene todo ese ruido de ahí? Estaba ahí Como cortándole Los tentáculos a Tangela Cuando esta Pobre cosa Se ha empezado a asustar De un De un gran ruido Y Y Y como que Corté de más Una de sus Colitas Ah pero bueno Volver a crecer No te preocupes He escuchado que el Team Rocket Está causando problemas otra vez Ellos Llevan mucho tiempo en la ciudad El rumor es que Ellos han hecho su base En algún sitio de los suburbios ¿No? Como sea Mi nombre es Erika Soy La líder del gimnasio De aquí al lado Cuando no estoy atendiendo Mis flores ¿Qué? El Team Rocket Ha raptado a Mr. Fuji Esto es peor De lo que imaginaba Tenemos que hacer algo Sígueme Tenemos que ir detrás de ellos Y llegaremos al fondo de esto Vale Vamos a hacer equipo Seremos más fuertes De esta manera Utilizaré mis hierbas medicinales Para curar tus pokémons ¡Hola! ¡Qué guapo! Me gusta ¡Uy! Esto es pokémons de ruta ¡Hala! Combate doble Grimmer y Mook Wipingala Wipingala Hostia Grimmer y Mook La cosa es que es un pokémons Que ya tenemos realmente Grimmer ya lo atrapamos Vale Nuestro líder es muy fuerte Eso es por lo que no podemos fallar Vamos a ver Vale Koffing y Ratbat Intimidamos a los dos Y tiramos Cabezazo Zen A Ratbat Hipercolmillo Hoja afilada No quitas una mierda Porque son veneno Ratbat muerto Hoja afilada No le quitas una mierda Pero bueno Mientras se ataquen a Mientras se ataquen a Erika Glokute Mientras se ataquen a Erika Yo no tengo ningún problema Vale Por aquí no podemos pasar Por aquí sí Otro pokémon A ver si es algo diferente Magnemite Acero eléctrico A Magnemite sí que lo podemos atrapar Vale Aquacola a Ratiki Hipercolmillo Vale A Magnemite sí que lo podemos atrapar Y Magnemite me gusta A ver Y sería con Grimer Uno Dos Tres Veneno eléctrico O acero veneno Acero veneno Hostia acero veneno También es Bueno Los dos son débil a tierra por dos ¿Verdad? Tanto el acero veneno Como el eléctrico veneno Como lo fusionaremos seguramente En el siguiente capítulo Decidme cuál os gusta más Si acero veneno O eléctrico veneno ¿Vale? Pero me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esta combinación de tipos La verdad también Otra combinación de tipos Muy interesante Por aquí no podemos pasar ¿Vale? Aquí hay un combate doble Vamos a hacerlo Si parece que Magnemite Realmente era lo mejor Que podíamos Conseguir La gente no debería estar Merodeando por estos suburbios Bueno ¿Qué tenemos aquí? Ha dicho Golmer Y Nidofing Nidofing mola mucho Bueno y Golmer también Es un Zubat con alas Pero que va pegado al suelo Vale Vamos a cargarnos Al Golmer Hoja afilada Lo bueno es que nos cura Que de verdad Que parece una tontería Pero no tener que preocuparnos De curar Aire afilado Vale Cornada Retira a Wipingela Y saca a Glokute Cabeza Zofen Sube el 33 ¿Cómo? 33 Vale No cara susto No Cornada Y otra cabeza Zen Cabeza Zofen Vale Reflejo Muy bien Y otro cabeza Zofen Ha fallado Vale Lo mata Glokute Oye lo que pasa Es que ya que podemos evolucionar Estamos cerca de evolucionar A Unai Vamos a poner a Unai El primero A ver si con paranormal Va matando a los pokémons De tipo veneno Y evoluciona rápido Vale Por aquí no hay nada Igual le pongo un repelente Ratmer Porque empieza a ser pesadito Lo de los pokémons salvajes Y realmente Mira super repelente Tenemos 11 Vamos a poner uno Y así investigamos tranquilos Por aquí Esto Y de este Mira de este lado Tenemos sitios por donde ir también Otro combate doble Así cogemos esos objetos Es que así con el repelente Da gusto Investigar Team Rocket Max Boltsing Y Coffing Claro es que veis Es todo veneno Aunque ahora justo es Voltor Que nos puede Tal Pero podemos meterle Rapidez Nos golpea a los dos Hoja afilada A los dos también Paranormal Le mata Vamos Lo que os digo A ver si conseguimos evolucionar A una Que sería el puntazo Realmente Paranormal Encima Pega bien Vale Eh Está evolucionando ya A 32 No No me acordaba Uy va No me acordaba que ven A esa hora A la 32 El diseño hasta ahora Está guapísimo Es increíble Noctsaur Es increíble Volador veneno Quiere aprender danza pétalo Lo que pasa es que me confunde Pero danza pétalo Le voy a quitar hoja afilada Y luego si eso le cambiamos Buah Primer Pokémon que llega full A tercera evolución Creo A todas las evoluciones 61 ataque especial Buenas defensas Es una barbaridad Realmente con paranormal Y danza pétalo Flash Y reflejo Flash es lo que me sobra ahí Se lo olvidaremos Otro super repel extra Vale Y un restaurar todo Mira tú que bien ves Como hay que investigar Hay que investigar Aquí hay otro Un ultra ball Estupendo También Vale Y por aquí ya no hay nada más Eso ya habrá que pillar Escaleritas y tal Ok Vale Pues vamos a donde estábamos Que es la única escalera Que teníamos Aquí Y subimos El referente se ha ido Sí Otro Vamos a gastar todos los que haga falta El nivel del agua Está puesto en seco ¿Te gustaría ¿Te gustaría? Uh Vale Para subir el agua ¿No? No No estoy yéndome No me quiero ir No me quiero ir Pero claro Por aquí se puede subir Venir aquí Vale Vale Uy He desbloqueado ¿Qué he desbloqueado? No sé qué he desbloqueado Realmente Sí Vale Pues vamos a subir El nivel del agua A ver qué pasa Vale Los sewers Los sewers I'm being flooded Ahí no podemos Andar más por el agua A ver Y si volvamos por aquí Vale Por aquí sí que podemos pasar Por aquí también Vale Dame otro repelente Sí Este es súper Sí Vamos a pelear contra este Richard Team Rocket Richard Vale Magnemer Uy va Qué guapo Está Magnemite Con Grimmer Mira, mira, mira Ocupa toda la pantalla Ocupa toda la puta pantalla Qué locura Tío Hoja afilada Vale Mientras todos Ataquen a A Weepingal A la Weepinga A mí me da igual Paranormal A Goffin Muerto Vale Vale Ya que lo tenemos Al 32 y evolucionado Es verdad que podríamos Poner A Bradley Que siga subiendo Porque a Bradley Le vamos a necesitar Algo aquí abajo No, aquí abajo Nada más Será por esta escalera Vale Si no volvemos Vale Parece que hay que llenarlo No Parece que hay que ir Con esto lleno Sí Vale Aquí hay una Pokeball Black Sleuth Lodo negro Estamos hablando Que me han dado El lodo negro Hostia Es como Vale, claro Los restos Para los Pokémon De tipo veneno Realmente Es como Restos Para los Pokémon De tipo veneno Si se hubiera Mantenido La tipología De Vale Si se hubiera Mantenido La tipología De Por aquí ¿Qué? O no estoy Entendiendo Algo O no Estoy Entendiendo Algo Ah Aire caliente Está saliendo De la ventilación A ver Vamos a pensar Un poquito Vale Esto se ha caído Ah Que Claro Por ahí Se podrá entrar ¿No? Digo yo Por esa puerta Eso negro de ahí Se podrá entrar Por ahí Soy gilipollas Claro Aquí ya he conseguido Todo lo que tenía Que conseguir Ahora puedo Bajar por aquí Claro No pensaba yo Ah Es una MT Solo Algo de veneno ¿Verdad? Sludge wave Sludge wave Es Es Especial Es Especial Sí Ponme otro Super Repel A ver Vale Deberíamos Intentar O por ahí O por ahí Es por donde Hemos entrado Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Hay que tirar Hay que tirar eso Seguramente Hay que llegar A tirar Este de aquí Pero como llego ahí Tío Como llego ahí Como llego ahí Arriba Vale Desde aquí Yo creo A ver No me deja No me deja Caerme No me deja Pasar Tío ¿Cómo coño Llego ahí? ¿Me lo explicas? Vale Por aquí Seguramente Vale 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 No lo habíamos hecho Esto Madre mía Me está volviendo loco Lo bueno de Que aunque le pegue A Weeping Vela Me da igual Subirá el 32 Bradley López ¿Qué quiere aprender? Spray de ácido No Que va por físico No me interesa Vale Ok 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 Vale Vale Me había perdido Perdón Es que a veces Para estas cosas Para estos puzzles Soy un poquito Lerdo Ahí estamos Eso luego Cuando Ah vale Pues espérate Eso luego Cuando nos cae Cuando llenemos el agua Será el caminito Para pasar Por estos lados Vale Ya podremos pasar Hacia todos los lados En principio En principio Ahora ya Lo que podemos hacer Es esto Esto Llenar el agua Creo que no me queda Nada por hacer Ya Vale No era por este Perdón Joder Repelente Si hubiera tenido Que hacer esto Peleando Imposible Vale Esto por aquí Y ahora que ¿Pero y ahora qué Quieres que haga? No entiendo No entiendo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A ver Por favor Algo tiene que pasar Ahí que no me estoy Enterando ¿Y por qué me deja Andar por el agua Por unos sitios Y por otros No Es que no lo entiendo Aquí está Madre mía Hostia Perdón No sé si lo habré cortado O lo habré dejado entero Para que veáis Pero qué locura De sitios Es que también Yo me oriento un poco Como el culo La verdad Las cosas como son Vale Golda, Kimuk No aparece Idito y Voltor Un Bulldoze Pero cuidado Con el Golda, Kimuk ¿Qué? La hostia es buena Les bajamos la velocidad Transformación Vale Se transforma en Whipping Gela Hoja afilada No mata a Ditor Air afilado Nos pega a los dos Vale Vamos a volver a meter El Bulldoze Sí, sí Sin problema Nos aseguramos De matarlos a todos Vale Menos mal que no me ha hecho Nada de agua El Golda Con Mook Bradley López Al 33 ¿Cómo? Perdón ¿Y el combate Se da al lado? ¿Qué pasa? Vale No, no me quiero ir No Por fin Tío Vale ¿A dónde vamos? Parece que tenemos Que tomar una decisión Elige la que quieras Iré el otro camino Esta Sí Vale Ella se va por el otro lado Vale Y esto ya es lo de las flechitas ¿Eh? Vale Ok Aquí hay combate No hay problema Vamos a intentar pillarlo todo Ya que estamos Ya que estamos Ya que va a ser un capítulo Cerca de una hora Yo creo Magne Drill Hostia Magne Mighty Drill Será Bicho Acero Bicho Salimos por aquí Salimos por aquí Hemos dicho que hemos ido Por arriba Luego por aquí Ahora por aquí Vale Podemos coger la Pokeball Esto sin problemas Superball Vale Ahora hay que volver desde el principio Otra vez Sí, sí No hay problema Damos la vuelta Otra vez por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí arriba Vamos a coger la Pokebolesa Un elixir Vale Y a pelear también Sin problema Sí Vale Peleamos Peleamos Golbat Vale Golbat El problema es que es volador El tipo tierra no le va a afectar Pero le podemos meter un triturar Flinchea Triturar Rayo confuso Voy a confiar en que no se confunde Sí que se confundió Buah Vale Joder macho De verdad Vamos a sacar a Ricardo Manuel A ver si con psíquico Puede también hacer daño Que no le debería quedar mucho Para evolucionar Tampoco ya Psíquico Buah Me envenena Tío Quiero mandar otro Pokémon Sí Eh Anokuin Ekans Contra Anokuin No tiene nada de tipo tierra Tío No tenemos nada de tipo tierra Golpe cuerpo Eso es reserva Sí Vale Ekans muere No quiero cambiar Horsey Grimmer Vale Golpe cuerpo No No ¿Cómo me va a matar Un Grimmer y Horsey Con un Burbuja Aunque sea por cuatro Tío Hostia eh Que baja Tío ¿Veis? Por eso quería que fuera Roca Veneno Tío Por eso quería que fuera Roca Veneno ¿Cómo te va a matar eso Con Burbuja Al 28? Le sacaba cuatro niveles ¿Qué ha pasado? Ha bajado la vida Como si no tuviera defensa Joder macho Es increíble eh Es increíble tío Es increíble Ano Queen Tío Ano Queen Skywalker Tío Qué putadón Qué putadón Tío Mira veis Ahora ya tenemos Por quién meter al agua a fuego ¿Qué os parece? Y esa muerte no ha sido Por pasarlo rápido Porque es que me ha matado De un Burbuja Tío Es que no tenía nada que hacer Oye No se paraliza nadie Tío No se paraliza nadie Es terrible Lo de paralizar Y envenenar A los Si antes hemos visto Hasta un Clifford Y que no le restaba vida Al veneno Tío Rocket Romeo Goffin Cabezazo Zen Giro bola Cabezazo Zen Fua Hostia La pelea con Giovanni Me da un miedo Tentachoque Está guapísimo Me parece que lleva Una máscara de tentacool Vale Esto será Lucha agua Lucha veneno Lucha agua Lucha veneno Si es lucha veneno Si es lucha veneno Un cabezazo Zen Le puede matar El problema es que es tipo lucha Yo soy tipo normal Como me haga algo tocho Entonces vamos a meter a un Ai Que le haga paranormal Porque Como somos volador Venenos Si me hace un ataque tipo lucha Lo vamos a aguantar Rayo burbuja Bueno Vale Paranormal A ver si es No Es lucha agua Ah no Bueno Igual es lucha veneno Vale Afrincheado Paranormal No muere Barrera Me da igual Eres el último ya De hecho te va a matar ya Bueno Otro extrasensori Vale Uff El repelente se ha ido Restaurar todo Vale Esto será por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya hemos llegado Pero quiero ver Que tiene esa pokeball Hierro Bueno Mejor que nada es Hemos quedado Que era Por aquí Y por aquí Vale Vamos a ver Eso es Esto es lo más lejos Que vas a llegar Vamos a pelear Contra este Igual dejamos la pelea Con Giovanni Para mañana Y salgo de aquí Y le veleo A Flareon Y tal Veneno Veneno Normal veneno Normal veneno Igual le pega más fuerte Una coacola Que el cabezazo zen Fijaos lo que os digo Finta Vamos a probarlo Pues no Le pegaba más fuerte Era super efectivo El cabezazo zen Digo Igual con el stab Y todo Da igual Fua Máximo revivir No me sirve de mucho Muchas gracias No podemos pasar Por aquí Vale No Quería dejarlo aquí Ácida Lo siento No podía hacer nada Es simplemente Muy fuerte Así que como decía Estoy impresionado De que hayáis llegado Hasta aquí Es noble De la parte de los dos Preocuparos por el viejo De la torre Pokémon Pero tiene algo Tiene lo que se merece Por meterse en el camino Del Team Rocket Como ves El Team Rocket Captura Pokémon De todo el mundo Son importantes herramientas Para mantener Nuestra empresa criminal En marcha Soy el líder Giovanni Por tu insolencia Vas a sentir Un dolor Interesante Buah Y no estoy curado Tío Tres Pokémon Arnix Arboconix Al 36 Intimida también A ver Arboconix Tiene que ser Veneno roca Veneno tierra Algo así Aquacola Que me baja La defensa especial Vamos a curar Vamos a utilizar Uno de los Vamos a utilizar Uno de los Restaurar todos Ah no Full Gel Es cura total Tampoco os creéis Que tengo mucha cosa Agua fresca Vamos a utilizar Una poción máxima A ver Tenemos a Raulet Tenemos a Unai Realmente Utilizables Y vamos a tener ahora Hayamiki Vale Turno gratis Raijord Lapras Roca agua Raijord Lapras Es roca agua O tierra agua Un danza pétalo Un danza pétalo Un danza pétalo Le debería destruir No sé que ha hecho Danza pétalo Por cuatro Tiene que ser Chip away Vale Vale Rairas muerto Me confundo Ya me da igual Hayamiki Quiere aprender Super diente Super diente Tío Baja siempre La vida a la mitad Prefiero hiper colmillo Unai al 33 Eso también me sirve Mucho ahora mismo Quiere cambiar de Pokémon Sí Necesito cambiar Porque estoy confundido Hayamiki Necesito que tanquees Ahora mismo Vete intimidación Lo que sea Haunter Kangaskhan Fantasma normal O veneno normal Fantasma normal O veneno normal En En cual caso Le intentamos paralizar Sucker Punch Falla Vale 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 Cabezazo Zen Ha flincheado Aquacola le quitará más Aquacola no falles Sucker Punch Mierda Vale 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 Le queda Que era Onix Onix Arbok Verdad Le queda Onix Arbok Onix Arbok Era Era Onix Arbok Verdad Si Me intimida Me da igual No falles El tajo cruzado Por favor Reserva No falles El tajo cruzado Por favor Hostia Que es veneno Que soy gilipo Pero puedo ser más tonto Pero puedo ser más Ah Que cagada Me acabo de pegar aquí ahora Vale Me da igual Que me bajes la defensa especial No me importa Porque te voy a meter Un extra sensory No curas ¿No? Escupir Buah No curas ¿No? Hijo de puta Hijo de puta Pero se ha bajado La defensa especial Y el ataque especial No falles Si Si Vamos Que te jodan Giovanni Me querías pillar Sin curar Y te han dado por culo Tío Uff ¿Cómo? Esto no puede ser He visto que has Criado tus pokémons Con mucho cuidado Un niño Una niña como tú Nunca entendería Lo que estoy a punto de conseguir Debo hacerme a un lado Esta vez Espero verte en un futuro Fua chaval Bueno Estoy Soy afortunada De que estuvieras aquí Nunca lo hubiera hecho Sin tu ayuda Gracias Ácida Este Scope Silve Que Giovanni Se ha dejado detrás Debería ayudar A ver a los pokémons Fantasma Con esto Debería ser Ser capaz De salvar Al señor Fuji De la torre Pokémon Bueno Nos veremos En el gimnasio Tienes que venir A desafiarme Alguna vez Su puta madre Su puta madre Triple fusión Experimentos Vale Veis Aquí ya están hablando De las triples fusión Tampoco quiero Tampoco me cuentes tu vida Vale Gente Lo vamos a dejar aquí Saldré yo Bueno Baja Importante Porque Otro pokémon Que de aquí 8 niveles Hubiera sido increíble Y cae Pero es que Un burbuja Nos lo ha matado Tío Era muy débil Era muy débil Así que nada Espero que os haya gustado Hoy capítulo De una hora Una hora De capítulo Así que por favor Dejaos un like Vale Y un comentario Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos mañana Con más Adiós